Vamos con una receta increíble, con mi arroz federal integral, que ya lo tenemos en el mercado. Vamos a preparar un arroz mexicano integral. Vamos a poner más o menos una cucharada de aceite. Vamos a saltear entonces la cebolla. Media taza de pimentón. Sigo ahora entonces con los demás ingredientes. Voy con el tomate. Ahora voy con el maíz, que les dije que usamos maíz del de lata. Esto sí al gusto, por supuesto, pero voy a poner una cucharadita de la salsa de ají picante. Revolvemos y estamos listos para poner nuestro arroz federal. Una taza. Una vez está esto listo, voy con la taza de fríjoles. También fríjoles enlatados para que no se compliquen la vida. Un poquito de sal, como siempre se dice, que la sal va al gusto. Y un toquecito de pimienta, solamente para resaltar un poquito los sabores, porque ya pusimos salsa de ají. Ya saben ustedes que yo adoro el arroz federal y elegí este integral. Primero porque me encanta, además no tiene ese sabor a pasto que tienen algunos arroces integrales. Realmente sabe muy, muy bien. Con el aguacate, con el sour cream y, por supuesto, con el cilantro. Se ve muy bien, ¿no? ¡Gracias!